¿Qué tal chicos? Muy buenos días a ustedes y a toda la televidencia de Noticiero 9. Sí, lamentablemente contactándonos por esta fea noticia que tuvimos los plaseños en la noche de ayer, madrugada ya del día de hoy, porque después de las 0 horas aproximadamente, entre las 0 y 010, recibió un llamado telefónico la policía, allí pegadito nada más se encuentra el cuartel de bomberos que fue notificado sobre un incendio en un local comercial a poco más de 300 metros de donde está la comisaría. Allí, bueno, se fueron dos dotaciones de bomberos y comprobaron justamente que este local estaba en llamas. Este local que tiene aproximadamente 50 metros de largo por 25 metros de ancho. Cuando llegaron allí los bomberos se encontraron justamente con el fuego ya en gran parte del negocio con un rápido accionar de una hora y 45 más o menos que les llevó a apagar todo el fuego. Pudieron controlarlo, pero bueno, lamentablemente las pérdidas fueron considerables, ¿no? Carlos, buenas tardes. ¿Un edificio de qué dimensiones estamos hablando? Aproximadamente, según nos informó el jefe de la División de Bomberos de Presidencia de la Plaza, pues estuvimos dialogando esta mañana con él, entre 50 metros de largo y 25 metros de ancho aproximadamente. Está sobre una esquina más precisamente en la intercepción de la calle Bernardo Pérez y García Guillén. Uno de aquellos que conoce Plaza es uno de los lugares justamente que uno pasa siempre porque está prácticamente en el acceso a la parte centro, por así decirlo, ¿no? Carlos, ¿se conoce el origen de este incendio? Es decir, ¿si fue intencional? No, según lo que se pudo saber, todo habría ocurrido a través de un cortocircuito que se produjo en la caja transformadora, en el cual, bueno, este desperfecto ocasionó justamente este incendio. Lo que sí se pudo averiguar es que, bueno, lamentablemente, era un negocio que ya había pasado por varios alquileres antes de este propietario y, bueno, obviamente que no estaba de la mejor manera lo que es la instalación eléctrica y esto derivó a que ocurriera esto, ¿no? Un cortocircuito que después produjo, lamentablemente, este incendio. Claro, Carlos, esto, esta precariedad de la que podríamos estar hablando, sumado a las altas temperaturas, tal vez sea la explicación de estas imágenes que estamos compartiendo. Exactamente, ayer, antes de ayer y, bueno, toda la semana anterior tuvimos días con intensas temperaturas. Bueno, como todos sabemos, los locales comerciales, sobre todo el fin de semana, que permanecen cerrados, eso continúa prendido, ya sea las heladeras, todo. Este supermercado tenía una sección carnicería, la parte del supermercado donde estaban las góndolas y después en la parte de adelante había una panadería, justamente en ese lugar estaba esta caja y allí fue donde inició este incendio. Pegadito nada más, había otro local comercial, a la vuelta había una casa de familia, bueno, por suerte, reitero, por el rápido accionar de los bomberos, se pudo controlar este incendio y no afectó a otros lugares, ¿no? Es decir, ¿que no se han reportado heridos por el momento? No, en ese momento no había nadie en el lugar, obviamente por el horario, pero tampoco pudo afectar a los vecinos, por lo tanto podemos decir que fue una heladera con suerte porque no hubo que lamentar incidentes ni víctimas. Claro, por las imágenes observamos que se tardan de pérdidas totales. En este caso, Carlos, ¿la integridad del inmueble cómo ha quedado? ¿Colapsó? ¿Existe este peligro de derrumbe? Bueno, hasta anoche se hablaba justamente de eso, también estuvo trabajando personal de CHEP, que bueno, portó la luz en toda la parte de La Manzana, donde estaba este local comercial, que trabajó justamente con los bomberos y la policía. Se hablaba en principio, porque bueno, como todos sabemos, una vez que finaliza, que se pueda apagar el fuego, hay que tratar de enfriar los lugares y ver cuál es el daño causado. Se hablaba en principio de que podía haber peligro de derrumbe, pero bueno, eso con el correr de las horas se confirmó de que no. No fue total, creo, la parte de atrás del local, donde estaba la carnicería y los depósitos, por lo menos tuvieron la suerte de salvar algunas cosas. Sí, hubo pérdidas totales en lo que es mercadería, que estaban en las góndolas, donde contaba yo la sección panadería, computadoras, que eran justamente las cajas registradoras. Fue una pérdida considerable, pudimos más o menos hablar con el dueño, porque nos acercamos nosotros al local anoche, luego de que los bomberos pudieran apagar, y pudimos hablar a medias, ¿no? Por el momento en que estaba pasando, no quisimos indagar mucho con su propietario, pero bueno, dentro de todo nos había dicho de que era una pérdida importante, pero que bueno, dentro de todo eso valoraba de que se produjo en un horario donde no había ni clientes ni personal, ¿no? Claro, ni tránsito tampoco allí en la zona, una zona también muy comercial. Por último, Carlos, agradeciendo mucho este contacto, esto también llama la atención y pone sobre relieve un llamado de atención para todos en la comunidad y la población en general de revisar las conexiones eléctricas, más en esta época de verano de altas temperaturas. Totalmente, hoy justamente en el programa nuestro hablábamos con un electricista preguntándole justamente sobre este tema, y él nos explicaba que lamentablemente a la hora de hacer alguna construcción siempre se deja lo que es la parte eléctrica para lo último, y ya con lo que queda de dinero uno hace las conexiones, cuando debería ser todo lo contrario. Ya pensar que a futuro uno puede comprar un aire más o algún otro electrodoméstico o cosas que consuman energía y que al ir sumando a la conexión que sea básica, esto lleva justamente a sobrecalentarse y a que se pueda producir este tipo de hechos, ¿no? Exactamente, así que bueno, mandamos todas las fuerzas y estamos aquí a disposición por cualquier cosa que necesiten, Carlos. Te agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias, un saludo enorme de parte de Plaza para todos ustedes y muchísimas gracias por el contacto. ¡Gracias!